Música Con su permiso, Presidente. Planteamos esta reserva porque vemos con muchísima preocupación la falta de sensibilidad, la falta de entendimiento de la dinámica de nuestra frontera norte, particularmente que es esta zona la que representa la mayoría de este, que tiene la mayoría en sus estados de esta tasa diferenciada, como bien comentaba quien me antecedió en la voz. Pensamos que no es posible legislar desde el centro de la República sin entender cuáles son los matices de cada una de nuestras regiones. La frontera norte enfrenta condiciones muy, muy diferentes de competencia porque tenemos un vecino gigante que es Estados Unidos y tenemos condiciones adversas para competir en esos mercados. Decir que la homologación del IVA en la frontera representa una pérdida en el poder adquisitivo para las familias que habitan en esta región. La alza de precios obviamente va a ser generalizada, el efecto inflacionario, el desplazamiento del consumo de bienes y servicios hacia el exterior y la pérdida consecuente de empleos. Se calcula en alrededor de 50 mil empleos los que se pueden perder en nuestra región. La afectación a la empresa, pero particularmente a la pequeña y mediana empresa. Se calculan pérdidas de alrededor del 25% en las ventas. Por supuesto también una pérdida potencial en la recaudación tributaria. Y déjenme decirles, déjenme darles cifras muy concretas. La homologación del IVA en la frontera representa 15 mil millones de pesos. Eso en porcentaje es el 0.38% del presupuesto de egresos de la federación. ¿Qué decimos con esto? Es mínimo lo que se aporta a la recaudación si se llegan a alcanzar estos niveles y es mucho el efecto negativo que se genera para toda nuestra región y hablo particularmente de la frontera norte que es donde yo habito. Hacemos un llamado para que los diputados y las diputadas de los diferentes grupos parlamentarios volteen a ver cuál es nuestra realidad. Que enfrentamos muy diversas situaciones a las que enfrenta el resto del país. Se ha hablado de equidad, que todos paguemos por igual, pero déjenme decirles que eso no significa la equidad. La equidad significa igualar las oportunidades para todas y todos, asumiendo las diferencias de cada una de nuestras regiones. Sería un error avalar la homologación del IVA al 16% en la zona fronteriza de nuestro país porque significaría un retroceso, una pérdida del bienestar para las familias que habitamos en esas regiones y por supuesto una afectación muy grave a la economía de esta región tan importante que déjenme decirles que representamos el 18% de la población nacional, pero aportamos casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto de nuestro país. También hay que decir que se ha hablado de salarios mejores en la zona fronteriza, pero también hay que hablar de que los precios de los bienes y servicios son mucho más caros que en otros lugares de nuestro país. Reflexionemos, hacemos un llamado, de verdad un exhorto a que actuemos con sensibilidad y responsabilidad. Hay millones de personas, millones de familias que vivimos en la frontera y que veremos y verán afectada su economía y su bienestar por esta medida que es retrógrada desde nuestro punto de vista. Ojalá puedan reflexionar y votar a favor de esta no homologación en nuestra frontera. Muchas gracias.